Gracias, buenas tardes. El estado de salud de uno de los menores es de extrema gravedad, confirmó el director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, quien además explicó que desde que fue ingresado a ese centro de salud, lo intervinieron quirúrgicamente de manera inmediata. Hasta ahora, a la hora de hoy, no ha habido pérdidas fatales, aunque hay uno de extrema gravedad del trauma craneal, que fue operado de emergencia ayer por el equipo de neurocirujanos que hace guardia a tiempo completo aquí y del maxilofacial. El muchacho está en estado crítico. Que es algo difícil, uno le pregunta a los médicos cómo está, dice que está malito, pero uno no sabe en realidad cómo está el niño. Desgarrada y llena de dolor, Isabel Vázquez pide oren por su hijo para que pueda salir con bien de la unidad de cuidados intensivos tras ser intervenido quirúrgicamente. Yo estoy muy destrozada, yo le pido una ayuda, que por favor me ayuden, que miren a ver qué se puede hacer por mi niño, porque está muy delicado de salud. Yo necesito que me ayuden en eso, en la oración por lo menos. De los accidentados, 12 fueron recibidos en el Darío Contreras, indicó el doctor César Roque, quien especificó que además del paciente que fue operado por un trauma craneal, aún queda uno hospitalizado por una fractura de fémur y los demás fueron despachados a sus casas. Mientras que en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza se encuentran ingresados tres menores, uno de 16 años, que llegó con un trauma toráxico leve y no ameritó cuidados intensivos, otro con un trauma cráneo encefálico leve y una luxación de codo, y un tercero con un trauma cerrado de abdomen y un golpe en la rodilla izquierda, de 14 y 11 años respectivamente, quienes en este momento están en UCI. De acuerdo con el pediatra intensivista que los recibió en el Hugo Mendoza, los dos que se encuentran en cuidados intensivos están estables y podrían ser trasladados a planta en horas de la tarde. Es toda la información que tengo yo retorno con ustedes al set de noticias.